¿Qué pasó con el Oliver en Clínica Linares? Gracias a Dios la cabecita no le pasó nada, no tiene ni un chichón ni nada y no tuvo ningún síntoma de alarma en estos días. ¿La clínica cuál fue la reacción? ¿Le ofrecieron alguna disculpa, tratamiento para el pequeño, por el golpe? Primero el doctor de la clínica Linares llegó y me dijo el mudador está súper firme, no habrá sido usted la que pasó a llevar el mudador. O sea, estaban minimizando la situación, como tratando de hallar de la culpa a uno, viendo que un bebé de tres meses, como sentían que era una exageración lo que estaba pasando. Y le hicieron una eco a la cabecita, lo revisaron todo, de que estaba súper bien y lo único que dijeron, vamos a estar atentos, cualquier cosa usted nos avisa. ¿Qué esperaría usted ahora de la clínica, las disculpas públicas, que no vuelva a pasar? No, que no vuelva a pasar, porque hay muchos casos, he sabido que hay más casos de otros bebés, y la idea es que no pase, porque no sé qué está esperando esa clínica, quizás está esperando algo que pase peor por un bebé, y no es la idea. No es la idea de que ellos tan chiquititos pasen por este trauma, y la mamá tampoco, porque es un trauma de por vida, es un mal rato para los dos. Jesús quería preguntarle, ¿cuándo se cayó su bebé, que tiene tres meses, que sintió usted rabia, preocupación? Me agarraron los nervios totalmente, estaba muy preocupada por él, que le pasara algo, más que nada fue una caída súper fuerte, y nada, me agarraron los nervios, me puse a llorar, estaba súper mal, fue una situación súper, súper estresante, y un mal rato aparte con esa negligencia del mudador que tienen ahí.